Escribi otra vez, escribi otra vez, porque desde que me vio cayó, te escribi otra vez Marico, te ha tocado, te ha tocadoísimo, güey, le he ido el pobitazo, marico No 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 pero fue ranke mataron por mi aahh ahhh que a mi que a mi que no They run ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Winner!